Ese Peter es un ocioso. Con el cuento que todavía no se siente bien, se levanta a la hora que le da la gana. No, 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 te equivocas, no, no. Peter no es ningún ocioso. Es más, me parece muy extraño que no se haya levantado temprano a prepararnos el desayuno. Voy a ver qué pasa, mejor. No, Fernandita, mejor déjalo descansar. Si no se ha levantado es porque probablemente esté indispuesto. Eh, bueno, si Peter no se ha levantado a preparar el desayuno, creo que puede ser mi culpa. ¿Tu culpa? Leo y Peter salieron anoche. ¿Cómo que salieron? Sí, sí, nos fuimos a un bar. ¿A un bar? Sí, lo vi deprimido, así que lo invité a salir y nos fuimos a un bar. Es que mi cosito es tan lindo que apenas veo a una persona deprimida, hace lo que sea para que esté feliz. ¿Pero cómo se te ocurre llevar a Peter a un bar, Leonardo? Fernandita, debiste haberlo visto. Al principio él no quería tomar ningún trago, pero después mi poder de convencimiento pudo más y le preparé unos cuantos y se convirtió en el alma de la fiesta. Estaba tan entretenido que lo dejé. ¿Por qué hice mal? Leo, por supuesto que no hiciste mal. Salir con Peter fue tu buena acción del día. Ustedes dos sí que están locos, mamá. Fernandita, esa no es manera de hablarle a tu mamá. ¿Y cómo quieres que te hable? Tu adorado esposito se llevó a Peter de fiesta y tú feliz. Basta, Fernanda. No ha sido buena idea llevar a Peter a un bar estando convalesciente. El médico le pidió reposo, no que trasnoche. ¡Vaya! Al final y encuerdo en esta familia. Ay, mujeres, mujeres. ¿Cómo se nota que no conocen la naturaleza masculina? Los hombres necesitamos salir, sentirnos libres. ¿Bruno? Mal. Muy mal, pues, al timbango. Vaya a saber a qué hora y en qué estado habrá vuelto ese pobre Peter. A lo mejor en este momento se encuentra muerto en su lecho. Voy a ver si está... ¿Se ha recaído? A lo mejor el alcohol se mezcló con sus medicamentos. Ay, Dios. Perdóname, Franchi. No fue mi intención causarte una preocupación. Ay, basta, Leo. Fernandita es una exagerada. Vamos a desayunar. Esto está riquísimo. ¿Qué? ¿Peter? ¡Peter! Ay, no está. Ay, Dios mío. Ojalá que no le haya pasado nada. Ay, su celular está ahí. O sea, que no tenemos cómo comunicarnos con él. Ahora sí, Leonardo me la va a pagar. ¡La va a pagar! ¡Peter no está en su cuarto! ¿Cómo que no está? Si le ha pasado algo, Peter, Leonardo. ¿Estás segura que no está en su cuarto? De repente salió temprano a dar una vuelta. Esa es una buena posibilidad. Sí. Nunca debiste dejarlo solo, Leonardo. Sí, Saltimbangui. ¿Ese pobre hombre recién salido del hospital en un bar solo? Por favor. Ojalá que no haya caído en manos de una pepera o una riñonera. Ay, no, no, por favor. No nos asustes. Ay, Leo jamás llevaría a Peter a un bar de mala muerte. Les aseguro que lo llevé a uno de los mejores bares de Lima. ¡Tú te lo llevaste! ¡Ahora tú lo traes de regreso! Voy a llamarlo a su celular. Su celular está sobre la cama, Nona. Ya me estoy asustando, Bruno. Llama a emergencias. Otto, me voy a general Gutiérrez. Pero tranquila, por favor. Pero porque hay que pensar lo peor. ¡Tú cállate, insensible! ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer para encontrar a Peter? ¡Fernanda, no le hables así a Leo! Cosita, no, no, no. Fernanda tiene razón. He sido un irresponsable. No sé qué estaba pensando. No debí llevar a Peter a un bar en su condición y menos dejarlo ahí. Nunca se me ha perdido un pasajero, así que les prometo que lo voy a encontrar así sea lo último que haga en este mundo. ¡Suscríbete al canal!